Música Es quien hace el sol brillar Y en el cielo la luna a salir Es quien con sus manos hizo Las estrellas El es el que me hace cantar El es el que me hace soñar Y el que me hace sonreír Estar feliz Eso es lo que me hace soñar Y a mi amor es el mejor Eso es lo que me hace soñar Y a mi amor es el mejor Música Dejo que sepa el menor Música Dejo que sepa el menor Música Dejo que papá Y eso lo rompió Jesús Entonces yo quiero que les demos las gracias a Jesús Entonces ¡Gracias a Jesús! Música Música ¡Esto es un supermante amigo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!